pues no está gente que somos mecánicos también y también y 1 y van a decir todo esto va todo también chivas y la verga pero no planea con pachino gonzález hay para que no nos queremos ser famosos no pero queremos traer la farándula pachichos tienen dios y los camiones y son tres hectáreas nomás que rollo plebada aquí andamos grabando un nuevo videíto para que lo miren ahí por el canal del chino gonzález acá andamos en las trilles de maíz ya en la cosecha la cosecha de lo que es la trilla de maíz el oro amarillo a bárbaro mande salud por la plebucha compachino ahorita le vamos a estar ahí enseñando cómo está el rollo por ahí en la trilladora y atrás ahorita estamos aquí rebelde otro caso ni está plakoso aquí andamos también vamos a descargar un chino ahorita vamos grabar por allá y aquí nos cargan toda la aventura la aventura guata chila algo bien hay nomás para que para que guache plebucha fierro pues ánimo miren plebada aquí ya ven ya anda cabeceleando la máquina miren aquí andamos para el diablo tú quién eres el rey de las pacas no dale para allá ahorita ahorita voy a regresar para acá el rey de las pacas casi nadie el rey de las pacas el rey de las pacas anda cabecereando allá rey de las pacas y rey de las cabeceras ahora ahorita le vamos a mostrar el aire acondicionado le traemos puro artículo bueno del aire acondicionado de exportación plebe ahorita también vamos a ver si nos pasan un pichoncito en la máquina para grabarle ahí para ver si chance de grabarle para ver si chance ahorita vamos a ver a ver que dice la gente ahí hoy te va a llegar la comida también mientes a qué hora va a llegar la comida chicho pues el diablo le iba a traer la comida yo andaba a echarlo a diésel y aceite y grasa no rey de las pacas no rey de las pacas lo estamos perdiendo lo que ha hecho no se lo va a llenar ahora le a marisco a checheo desde los otros lo va a subir una mazorca de asado es perdida eso no se sabe yo creo que le ha metido un pleto de niños pleto de mujeres pleto de mujeres y de amor Y te gusto, dime a la verga Y aquí ya estamos vaciando la tercera Para la marca Ya venimos aquí Ya venimos pasando un paso aquí Del tren Donde pasa la popó Y el desagüe de la parcela Trabajamos lonche, trajamos más lonche Esto da otra y coca ahí Y así ya venimos ya Aquí hay la fruta a la fría Y ahí se nos fijan ¿Cómo le querió ese bichito? ¿Ese bichito? Por eso no querió ¿Y cómo le dicen aquí? El compa diablo El rey de las vacas Ahora rey de las cabecerías Rey de las cabecerías El vato Ahí es que andamos Algo hace un canal yo Para que se suscriba El compa Chicho Mienta a mi otro ¿Qué crees? ¿Qué pasa yo? Llegó La comida viejo Venga Venga Y no ha comido ¿Qué anda haciendo? ¿Qué anda haciendo? Andamos Agrandamos El equipo de trabajo Para poner una ingresadita Y el que nos haga de comer Aquí es el trabajo Con esta es la cabezaría Plebes Cabezaría aquí por las orillas Para que no bote la máquina Y mata el producto Entre los troques A cargar Pero ahorita Ahorita con los troques Ahí ya Ahí ya Está el asunto Échale ¿Qué pasó? ¿Qué crees? Ey Plebes Ya vemos los tostitos O sea va a ser el pichoncito Plebes En la máquina Aquí nos van a apretar Nos van a apretar Ahorita Se va a bajar a comer el chofer Le trajeron lonche al viejo Le trajeron lonche Y nosotros no hemos subido ahorita Vamos a agarrar un pichoncito Y ahorita ahí está Van a ver nomás Cómo está el show Cambio de oficina Plebes Somos los vatos Adelante 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 El de adelante Es Recompachino González Recuerden que somos novato Pero Exacto, se aceptan Se aceptan Aceptan, no aceptan Críticas constructivas Compachino González Ahí para que No nos queremos hacer famosos Pero queremos entrar a la farándula Aquí 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 les vamos a andar mostrando un chingo de cosas De lo que se hace De tocho morocho De lo que se hace por acá En los valles de Guasado de Sinaloa Lo que es la agricultura Ahorita andamos por acá Al lado del progreso de Guasado Dicen para acá Que el que no es Joto es Mayate ¡Ah, bárbaro! Ahí después de otro rollo Ahorita andamos aquí en la trilladora Se hizo el pichoncito Aquí andamos Este video va a estar perro Compachino Este video va a estar perro Va a estar chingón Para que vean Aquí te quedan Andamos de oque Bueno, onda Que duro que vamos a andar Andamos de oques Trabajamos de chingón No tenemos ni un cingo Pero aquí andamos a tiro Andamos a tiro Así es Andamos de todo un poco Ahorita andamos Un pichoncito en la máquina Ahorita nos van a cargar Nos van a terminar De cargar el troque Y fierro como sabe Lo que es la ciudad Descargar en la bodega Y todo el show Todo lo que se hace por acá Aquí vamos a andar Enseñándoles todo Yo digo pura mentira No Ahí luego va a ser un canal Yo de pura mentira También Está bárbaro Ahí vamos a andar Fierro Fierro Chula Luego por acá Aquí sale el magic player Por aquí está Más trae un elevador Ahí Por una cadena Ahí se llena todo La colva Y luego la maniña Que la tengamos armada Ahí luego Le vamos a enseñar Ahí Cómo está el rollo No somos mecánicos Pero Ahí estamos Ahí le vamos a hacer La lucha Hoy le vamos a grabar Otro pedazo player Clávense Chelepleba Aquí andamos otra vez Vamos a llenar La torbita Que Nos pasó en pichón Una torbita Ya le llenamos Aquí vamos a vaciar Aquí anda el compa chino A todo lo que da El viejón Ahí tenemos Y el virus Hasta ñequeple Los troquecitos A ese ya se le mira Ahí Ya se le mira Bonche Déjele caer Compa chino Ahí Eso Si Van a decir Esto va a estar Andando bien chiva Y la verga Pero no Play Miren Todavía No me sana Y no me recupero Aquí andamos Play Ahí va Ahí anda la gente Todo lo que da Allá anda el rey de las pacas Ahí le Rey de las pacas Ahí le comiendo El viejo Ese viejo Es cabrón Cuando escucho tu nombre Y por eso No me huido Si todavía Me hago no se recupera No quiero conocer a nadie Y me da miedo Que voy a hacer Una limpiñita Una limpiñita Le va a pegar una limpiñita Al vidrio chino Oye Y mira Aquí vamos a andar Ánimo Ánimo Miren Ya cambiamos de conductor Me pasó un pichoncito El compa chino El chiste es pichonear todo El chiste es pichonear Enseñarnos Y hacerle Hacer como que hacemos Pero no hacemos nada Jugar la parte Jugar la parte Ahí le seguimos grabando Vamos a salir grabando Vamos a ir grabando La gente Oye Plano esta gente Aquí lo tengo por un lado Pienso que somos Que somos mecánicos También Si También lo hacemos Todo Menos a eso Menos a eso Hacemos de todo Menos a eso No piensen mal No piensen mal Uno soporta el motor Dicen No lo llamamos Pero si no nos soporta A nosotros Con lo que sabes Que hacemos Un mal motor Para tres carros Ah Está hablando Con un paio Juan Jugar la parte Jugar la parte Jugar la parte Jugar la parte Aquí le tengo que apretar Los soportes El motor A esta madre Un soportito ahí Si no Vamos a caer sin motor A medio camino Vamos a caer sin motor Jugar la parte Jugar la parte Jugar la parte Vienen Dios Y los cañones Nos vamos a ir Hasta el caballete Y son tres hectáreas Dos micrófiles Tanto encargados Están con manos El pinche Mayo de arriba De los dos camiones Son un pinche Solazo Son como las Dos de las tarde Yo creo es un mero solazo más chido y todavía falta un poquito para quedarle el camión aire para hacerle un poquito más no creo que lo lleve todo a este le cae 25 y feria y al otro como 27 y son 3 hectáreas cuánto le dio por hectárea estoy esperando que me da este camión para a comarme allá que me ha hecho el otro poquito un jalado por los 3 ¿cuánto le traen una 25? 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 de 3 hectáreas saquen la cuenta ahora ahora ¡ay! ¡ay! haz de cuenta de los pistones que se las arrastran ¡ye, je, 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 je! ¡Muy bien! Es un desolado Voy a parar el maíz ¡Coy nomás! ¿Puede que? ¿Cuándo de pantalla me cargo? Las 0.30 Y vamos llegando Vamos llegando a la trilla Miren allá está la trilladora Aquí está el tractor cabecereando apenas Y pues nada Aquí se la encontraron